Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Había subido la marea y cocinó la paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entra y metía entre las piedras de chipiona en el faro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a la vez te va a ir a la paellera. ¡Eso! ¡Anda va a ver! 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 ¡Llegaba el agua en el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Eso! ¡Hay que hacer eso! ¡Hay que hacer eso! ¡Hay que hacer eso ahora! ¡Con los dos sacos de arroja! ¡Ay! ¡Llama! ¡Llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Que traigo un país! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Ay, ja, ja! ¡Jesús! ¡Y yo con el pañado! ¡Con el pañado y con la pañita! ¡Ja, ja, ja! ¡El cocinero! ¡No vea! ¡Eh! ¡Para Sevilla! Y me... Me... Y al último que cuando ya salió la vida en desreglas ¡Estamos llorando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Cualquiera estaba en mitad de la paella, ¿sabes? A lo mejor está en el barco ese, en el petróleo. En el prestigio. En el petriense. Y ya no te voy a ir para la cocina. Ya voy a ir sin la cocina. No no cobré nada, me dieron el dinero del bote. Lo que me echaba y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. ¿Había mucho dinero en el bote? Es muy raro, los dos.